Otra vez Te pido en la luz Aún ni siquiera te tengo Ya tengo miedo De ver de temor Y la luz se me ha acabado Y de ver de nuestro dolor Ahora que te conozco Me llamo todo el fuego A tu cuerpo en la luz Que no tengo miedo De acostarte De ver de temor Y la luz se me ha acabado No me queda más Lujo que la fantasía No me queda más De ser que ser una vecina Porque te pido en mí No dudé De vivir en el gano Ya la sé Y fui toda mi canción Para que te vayas Y luego te besé Y me arqueo la verdad Y me acaricé Y así me abrí mi corazón Para que repasar Y mi amor Te di tu condición Para que me quedas Para ti Ahora esperaré buenos días Para ver si lo que te digo es suficiente Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor que siento. No hay tragedia y es mi mundo, no me ha ido. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más refugio que la fantasía. Porque te vi de mí, no dudé, te vi negar. Te abracé y puse toda mi pasión para ti. Y luego te acercé, me alzqué con la verdad. Te acercé y al fin abrí mi corazón para que no pasas. Mi amor, eres mi condición para ti. Mi amor, eres mi condición para ti. Te acercé y al fin abrí mi corazón para ti. Te acercé y al fin abrí mi corazón para ti.